¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No me he olvidado. Bueno, vamos con el primero de los clanes que vamos a revisar en el vídeo de hoy. Está en el clan Legend of Zelda. Vale, como el juego. Zelda. Buscamos. Hay varios... A ver, si hay muchos... Sí, hay bastantes. Vamos a buscarlo con el planta, que para algo lo pido, ¿no? Bueno, a ver, es almohadilla 2L9G. 2L9G. Q8RY. 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 Vale, aquí tenemos Legend of Zelda. El jugador se llama Juan. Vale, pues aquí tenemos a Juan. Es el líder, así que venga, vamos a visitar su aldea. Aldeas de ayuntamiento nivel 10, estamos buscando. Bueno, pues aquí tenemos la aldea, ¿vale? A ver, aquí está el ayuntamiento, fuera de la muralla. Es decir, estamos en la aldea de Farming. En el centro tenemos almacenes, tres almacenes en concreto. Aunque casi todos los almacenes se encuentran bastante por la zona central, digamos, ¿no? Esto tiene un peligro. Bueno, en la liga en la que estás no creo que tenga mucho peligro, ¿no? Pero sí que si subes más tiene el peligro de que hay muchas veces, y de hecho lo hemos visto en el canal, cuando quiero atacar un ayuntamiento nivel 10 que tiene el ayuntamiento fuera, pero que quiero atacarlo como si fuera un ataque de ir a por todas, a por el centro. El problema es que aquí, como te hagan un ataque en el que vayan a por todas, a por el centro, aunque sea simplemente para robarte el lichido oscuro, es probable que te tumben un montón de almacenes porque están todos por el centro. Con lo cual, yo casi a los ayuntamientos nivel 10 les recomendaría que dispersen mucho más sus almacenes, porque es muy raro que te hagan un 100% y es muy raro que sean capaces de robarte todos los almacenes si están bien distribuidos por la aldea. Sin embargo, que te hagan un ataque, por ejemplo, por este lado, ¿vale? Por aquí, por donde está la reina arquera, en el que sean capaces de matarte esto y que lleguen al centro, que te romperán también estos, pues al final se están llevando tres almacenes de oro, dos de elixir y uno de elixir oscuro. Eso, al final, te hace un roto bastante interesante, con lo cual yo creo que siempre es mejor distribuirlos un poquito más los almacenes de manera que no sea tan fácil o tan evidente que te puedan robar absolutamente todo. Pero bueno, quitando eso, bueno, pues la aldea está razonablemente bien, quizá, bueno, las ballestas ahora están en reparación, ¿no? Cuando las tengas, pues sí, yo diría de ponerlas en el centro donde está ahora mismo, donde están las torres de infierno, por ejemplo, ponerlas por allí y de ahí, digamos, aprovechar ese movimiento para sacar los almacenes de oro y distribuirlos un poquito mejor. Pero bueno, la aldea en general está bien, estoy viendo a los antiaéreos también, que están bien situados, los héroes dan por saco por aquí y el castillo está razonablemente centrado, con lo cual está todo correcto. Venga, vamos a ver la siguiente aldea, está en el clan El Salvador Elite. Vale, vamos a ver si con este tengo suerte y no tengo que teclear el clan tag. Vale, El Salvador Elite. Buscamos, vale, aquí lo tenemos, hay varios, él me lo ha escrito así, con lo cual imagino que será, que será este es Thomas the Great, es el jugador que pide la revisión de aldea, pero no está en este clan. Bueno, esto quizá también es un poco fallo mío, porque he tardado mucho en hacer el video. Joder, es curioso, pone Thomas the Great, es el nombre, pero este no es el clan en teoría, pero me hace gracia que el líder del otro clan se llama Rubén the Great, pero vamos, no es él. Con lo cual pasamos al siguiente que es Inconscientes 5. Vale, aquí lo tenemos, y el jugador es The Best. Así que vamos a ver The Best, aunque esto parece cantera, y viendo aquí The Best es el líder. Bueno, el líder, eso estaba pensando, digo, como no sea el líder, es complicado que tengan ese nivel de ayuntamiento. Bueno, aquí tenemos ayuntamiento nivel 10, parcialmente destruido, sobre todo en los edificios de fuera, y bueno, pues es una aldea, es como la evolución de estas aldeas típicas que estamos viendo con ayuntamiento nivel 8, sobre todo que tienen aquí en el centro, como que hacen una X, ¿no?, una cruz, que a veces extiende a estos compartimentos, luego tenemos compartimentos por aquí, y como somos ayuntamiento nivel 10, pues podemos hacer más compartimentos por esta zona, de manera que al final acabamos cubriendo muchos edificios dentro de la muralla. Aunque si no me equivoco, faltarían muros, sí, aquí, fijaros que aquí hay una entrada en la que se puede entrar este compartimento, y aquí hay otra entrada en la que se puede entrar, bueno, pues es el lugar perfecto para colocar ahí una trampa de santo. Bueno, sobre los Tesla, me dice que están justo delante de las Torres de Mago, o detrás, según desde donde la estés mirando. Luego tenemos en el centro el almacén del Exil Oscuro, protegido por las dos infiernos, y por el castillo del clan. Vale, consejo, simplemente, mueve las infiernos, las Torres de Infierno, Torres Infernales, como queráis llamarlas, muévelas alejándolas un cuadradito del almacén del Exil Oscuro. ¿Por qué? Porque aquí tal y como las tienes se te pueden congelar las dos torres de un solo hechizo, sin embargo, si las separas, cada una las separas un cuadrito, entonces ya no podrían, de manera que, bueno, pues al final acabas consiguiendo que sean más poderosas, aunque también te digo que en Liga Plata 1 estás en una liga muy baja para tu nivel de ayuntamiento, te va a costar mucho robar en esa liga, y no creo que haya mucha gente que vaya por ahí por la vida en Liga de Plata con hechizos de congelación, pero bueno, yo como consejo sí que te diría que las separes un poco y sobre todo que subas trofeos, ¿vale? Porque ya te digo que ahí te va a costar bastante robar. Venga, vamos a ver el siguiente jugador que está en el clan, a ver que lo estoy tapando con el ratón, vale. Buscamos, es Argen, Cracks, Evo. Pues vamos a mirar, Argen, Cracks, Evo. Esto es lo que pone, aquí está, perfecto, y Argen pone. Y el jugador es Stingray, Stingray lo tenemos por aquí, no sé si será, puede que sí, puede que no, porque el nickname puede estar remetido, pero sí que es un, si es que yo creo que es, es un usuario que comenta bastante en el canal, cosa que se agradece muchísimo, sobre todo siempre que sean comentarios que aporten, ¿no? Lógicamente, bueno, la aldea está bastante potente, aquí tenemos Ayuntamiento Nivel 10, fuera, o sea, seguimos, estamos en farming, en un farming, en ligas antillas, en ligas maestros, que yo creo que es donde mejor, donde mejor se roba con Ayuntamiento Nivel 10, porque te permite tanto robar oro y elixir, como robar elixir oscuro, de manera que al final acabas teniendo una aldea bastante equilibrada hasta el punto de que, bueno, pues fijaos que está subiendo la reina arquera ya a nivel 25, o sea, ya es una reina arquera que reparte bastante, tiene una muralla bastante avanzada que la ha estado compaginando con subir las defensas, fijaos que no, que, o sea, se nota que no ha tenido mucha prisa por subir las defensas, que realmente si quieres mejorar, si quieres mejorar tu muralla y tener un buen muro, no, no hay por qué agobiarse mucho con las, con las defensas, ¿vale? Pues fijaos, no sé si el muro lo habrá subido antes cuando tenía Ayuntamiento Nivel 10 o ahora, pero en cualquier caso las infierno ya las tiene al máximo, está subiendo ya una ballesta al máximo, todavía le queda otra y bueno, pues va poco a poco también en los antiaéreos, poquito a poco, ahora hay muchísimos ataques aéreos con lo cual es una muy buena decisión mejorar los antiaéreos, las torres de mago ya están al máximo y bueno, pues lo siguiente imagino que será en cuanto acabe con las ballestas ponerse ya, yo me pondría con los, acabaría con los antiaéreos ya que solo queda uno, acabaría con la ballesta y luego me pondría con los cañones, que los cañones también cuando suben el nivel 12 mejoran bastante, mejoran bastante su vida y luego ya una vez que acabemos con los cañones ya empezamos con las torres de arquelas que eso ya sí que es más, es más tedioso, pero bueno, la aldea bastante bien y analizando ya la distribución pues fijaos que las torres de infierno están suficientemente alejadas como para que sean capaces de cubrir casi toda la aldea, cosa que cuando estás en farming es muy adecuado, el castillo del clan muy centrado, perfecto, y luego los almacenes, veis lo que os digo, distribuidos por la aldea, están dos almacenes en cada uno de los laterales, de manera que si te entran a la aldea, bueno, generalmente entrarán por un lateral, puede que te rompan dos laterales, pero es muy raro que te vayan a romper todos los laterales de manera que al final estás protegiendo los recursos en el sentido de que no quieres protegerlo absolutamente todo porque das por hecho que si alguien te va a atacar fuerte algo te va a robar y es que eso siempre va a ser así, pero por lo menos limitas las pérdidas en el sentido de que como para entrar fuerte a esta aldea hay que elegir un lado para entrar porque es una aldea suficientemente potente como para no poder entrarle por todos los lados a la vez, al final esta es la mejor forma yo creo de conseguir proteger todos los recursos. Bueno, no me han indicado dónde están las trampas, los Tesla, aunque ya me imagino que deben estar justo aquí detrás de las torres de arquera en estos huequitos que hay que es el mejor sitio para ponerlos también. Al lado de la choza de constructores es una buena idea colocar ahí los Tesla y detrás de las torres de arquera poner las bombas gigantes, pero bueno, eso ya os digo que no me lo ha puesto con lo cual poco puedo saber. Luego, una única cosa, el Rey, bueno, el Rey es que no sé si lo utilizas para defender o no porque ahora mismo le falta un poco de vida con lo cual está durmiendo obligatoriamente pero imagino que sí, lógicamente no es necesario decirlo pero no lo tengas en el centro si no lo vas a utilizar para defender. Bueno, vamos a pasar al siguiente jugador, está en el clan, a ver, voy a escribirlo directamente, aquí nos sale el primero y el jugador es Bracicos, Bracicos es el co-líder, el primero de todos, pues vengamos a visitar la aldea, ayuntamiento nivel 10, que lo tenemos fuera, de nuevo también aldea tipo farming, fijaos aquí todo el mundo preocupado por bochonear recursos y por robar, nada, hacéis bien, hombre. Vale, mejorando las torres infierno, sabia decisión, yo os diría que cuando subáis ayuntamiento nivel 10, lo primero que hay que, bueno, aparte de construiros un poquito el cañón, el cañón y la torre de arqueras que te dan, me parece, poneros con las infierno cuanto antes, no solo construirlas, sino también mejorarlas cuanto antes a nivel 3, que se nota muchísimo. Una vez que acabéis con las infierno, bueno, por supuesto también hay que construir la ballesta nueva que tienes adicional, una vez que acabéis con las infierno, de subirlas a nivel 3, yo os diría que os pongáis con las ballestas, ¿vale? Ballestas nivel 4, no mejoran mucho su ataque respecto a nivel 3, pero mejoran muchísimo su vida y entonces al final se convierte en una especie de edificio inmortal que tienes ahí, que es bastante puñetero cuando está bien colocado en el centro de la aldea porque entretiene muchísimo a las tropas enemigas. Bueno, sobre la disposición de la aldea, la aldea es tipo farmium, tiene el ayuntamiento fuera, es una aldea también relativamente frecuente, ¿vale? Es muy parecida a la que veíamos que tenía forma de X o forma de aspa en el centro, lo único que aquí en lugar de hacer la aspa hemos hecho un cuadrado grande en el centro, pero en el fondo la aldea es la misma. De nuevo faltan dos muritos que en este caso los ha dejado de poner en esta zona, cosa que bueno, pues está bien si se colocan ahí las trampitas de salto. Los Tesla me indica por aquí que están los compartimentos de fuera, bien, es un buen sitio para colocarlos, aunque quizá te diría que mientras estés reparando o mejorando las torres infierno, que va a ser durante una temporada si las vas a subir a nivel 3, te diría que quizá te puede resultar interesante colocar algún Tesla o alguna otra defensa en el centro y sacar las torres infierno fuera para que sirvan un poco de cebo a los gigantes o golems, porque la torre infierno también es un edificio con muchísima vida que va a entretener durante mucho a las defensas enemigas. Luego, los almacenes están muy bien distribuidos, vale, fijaros, dos, 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 cada uno protegido por una torre de magos, de manera que bueno, pues volvemos a lo mismo, ¿no? Hay que hacer un ataque fuerte para poder llevarte todos los almacenes, aunque sea para llevarte dos almacenes, ya hay que hacer un ataque razonablemente fuerte, con lo cual está bien distribuir bien todos los recursos a lo largo de toda la aldea. Luego, antiaéreos bien colocados, o sea, cubren a la perfección toda la aldea y luego las ballestas igual. Quizá, si estás en farming, en el momento en el que decides proteger los almacenes sobre todo, quizá te diría que las ballestas las pongas en modo tierra-aire, ¿vale? Que disminuyes el rango de la ballesta y así solo ataquen cuando las tropas pisan la zona murallada que es lo que te interesa proteger y además así estás más protegido contra los ataques aéreos, ¿vale? Ese sería mi consejo respecto a esta aldea. Y bueno, pues venga, vamos a ver una más, está en el clan SOP barra baja COC, así que vamos a mirar aquí, SOP barra baja COC, ¿vale? Aquí lo tenemos, sin resultados. Bueno, voy a poner el hashtag, que para eso me lo han puesto, que no sé si lo habré escrito yo mal, es 9U0, pues, 9U0, P2UL. A ver, P2UL. Buscamos, sin resultados. Bueno, pues el clan ha debido, ha debido desaparecer, así que, bueno, pues miro, miro el siguiente, ¿vale? Se llama Ispa Destroyers, el siguiente clan, Ispa Destroyers, que quiero escribirlo bien, vale, aquí está, solo sale uno, y el jugador se llama Sir Ulrich F, vale, es el líder, perfecto, mucho más, mucho más sencillo. Vale, aquí tenemos la aldea, murallita buena, ayuntamiento nivel 10, que está fuera de la muralla, con lo cual, de nuevo, estamos ante una aldea, ante una aldea de farming, bueno, es una aldea razonablemente simétrica, no funcionan mal estas aldeas, eh, funcionan bastante bien, de hecho. Eh, a ver, estoy comprobando aquí, aquí el único problema que le veo a estas aldeas, muy parecido a la que veíamos al comienzo, creo, del vídeo, que es que hay como demasiada saturación, o demasiada aglomeración de almacenes, desde mi punto de vista, en el centro, o sea, quiero decir, si tú estás en farming, vale, entonces, eh, las copas te dan igual, o sea, si algún jugador va por copas, simplemente, pues, viene al ayuntamiento, lo tumba, y sigue buscando a otro jugador, que le pueda dar más copas, pero si alguien decide entrar a la aldea, que puede ser, vale, que diga, no, pues yo voy a atacar a la aldea, porque quiero robar, aparte de, aparte de tumbar el ayuntamiento, quiero robar los recursos, hombre, parece muy claro, que el ataque, casi, habría que iniciarlo, pues, por, fijaos, entrando por este lateral, vale, que además justo ahora, está un poco desprotegido, por una torre infierno, es probable, que si el ataque es suficientemente fuerte, y para animarte a atacar a esta aldea, tienes que ir con tropas fuertes, con lo cual, eso lo damos por hecho, es probable, que rompamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco almacenes, vale, simplemente haciendo un ataque, y esto simplemente sería avanzar un 30%, si es un jugador que ataca bien, o que viene con un buen ejército, puede que a lo mejor llegue al 50%, en ese caso, es probable que también te rompa este, este, bueno, esta torre infierno, lógicamente, este y este, vale, y ya, estando en el centro, ojo, porque la reina también te puede romper, eso es decir, que es muy sencillo, que te puedan robar todos los almacenes, si te hacen un ataque fuerte, dirigido al centro, ¿cómo solucionarlo? Repartiendo un poco los almacenes, vale, no poniendo tantísimos almacenes tan cerca, quizá en este compartimiento, donde está la torre de mago, se pueden sacar algunos almacenes, aquí se puede colocar otro, etcétera, hay muchísimas, muchísimas formas de proteger un poquito más tus recursos, para que no estén tan expuestos a que te los roben, pero bueno, eso ya te digo, según también como los ataques que vaya recibiendo, aunque yo ya te digo que sí que repartiría un poquito más los almacenes, aunque sea a costa de sacrificar algunos, en determinados ataques que te los van a tumbar sí o sí, bueno, y yo creo que con esto vamos a dar por finalizado, la revisión de aldeas, la verdad es que hay muchísimas aldeas, pero es que, claro, tampoco quiero hacer los vídeos larguísimos, yo creo que 15 minutos es más que suficiente para comentar aldeas, ya sabéis que si queréis apuntaros, pues simplemente lo he dicho antes, estad atentos de las redes sociales, Facebook, Twitter, tenéis los enlaces en la descripción, me seguís por ahí, y de cuando en cuando pues yo publico un tweet o un post en Facebook, diciéndoos que os apuntéis gente de determinado nivel de ayuntamiento, porque voy a hacer un sorteo, bueno, un sorteo, voy a hacer revisión de aldeas en ese ayuntamiento, os apuntáis todos, ordeno aleatoriamente, ¿vale? para que sea al azar, reviso las aldeas y luego borro eso, para que la próxima vez vuelva a pedir aldeas, y así todo el mundo tiene la oportunidad de participar, y no todo se reduce a un mismo formulario, ¿no? Así que nada chicos, bueno, pues espero que os haya sido de utilidad el vídeo, nos vemos en el siguiente, y recordad que los ataques hay que hacerlos, sin presión en los.